Contábamos ayer sobre este accidente ocurrido a muy pocos kilómetros del ingreso a la ciudad de Río Cuarto por la autovía de la ruta 36. Un caso que terminó con dos personas vivas de milagro tras chocar con dos caballos que estaban sueltos en esa ruta, en ese acceso tan importante a la capital alterna de la provincia de Córdoba. El auto terminó prácticamente con destrucción total. Los animales no tenían marcas, no hubo quien se hiciera responsables y ahora el conductor de este automóvil planea iniciar acciones legales contra la concesionaria del peaje para que alguien responda por el daño que esta situación le ocasionó. O sea, una persona que salvó su vida de milagro, perdió su auto, se quedó varado en la ruta porque es todo un trámite, se quedó sin auto, es todo un trámite hasta las denuncias. Bueno, y ahora inicia un juicio que... No sabemos en qué puede derivar, ya no solo contra el peaje, sino también la respuesta que pueda darle o no la aseguradora que tiene contratada. Y, bueno, él también hablaba de algún tipo de responsabilidad de la policía caminera para tratar de garantizar las condiciones a la hora de circular, ¿no? O sea, una situación en la que todos pierden porque dialogábamos con bomberos, porque son ellos los que tienen que acudir en este tipo de casos. ¿Qué costo tiene esto económicamente? Sí, por supuesto, esto lo vamos a aclarar porque, por supuesto, la pérdida de vidas humanas es invaluable, no tienen... imposible cuantificarla. Y a pedido nuestro, los bomberos han estimado un número porque dijimos, bueno, movilizarse en situaciones generadas por animales sueltos, cuyos dueños no responden por una situación así, también significa una erogación de dinero para las instituciones de bomberos. Y esto sin contar los recursos humanos, porque son bomberos voluntarios en su mayoría y el tiempo que representa cada una de las intervenciones. Pero nos decían, por ejemplo, desde los bomberos voluntarios de Las Higueras, que en nuestra región acuden a gran parte de los accidentes que involucran animales sueltos, que aproximadamente les cuesta cada salida unos 20.000 pesos por vehículo, si lo podemos volver a colocar. 20.000 pesos estimativamente, ¿no? Por vehículo y tienen que ir tres vehículos para poder manejarse y auxiliar a las personas. Es generalmente un vehículo de rescate y por lo menos dos ambulancias, porque se supone que más de una persona viaja generalmente en un automóvil, pero esto también va a depender de la cantidad de personas heridas que resulten de ese siniestro. Pero además a eso hay que sumarle los descartables, las cuestiones vinculadas con las curaciones que se puedan hacer en el lugar y los gastos de combustible para movilizar las unidades. O sea, una situación en la que todos pierden. Hay pérdidas de vidas, hay pérdidas materiales, porque después los bomberos de acá que les paguen, esto tarda un montón de días, de meses. Bueno, pero vamos a hablar con un especialista en el tema tránsito, en educación vial, el abogado, el doctor Horacio Bota Bernaus. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes. Y nosotros particularmente cansados de reflejar este tipo de hechos y no se encuentra solución, ¿no? Y uno termina presentando este tipo de siniestros y agradeciendo que de milagro la gente haya salvado su vida. Pero es una situación en la que todos pierden. Yo diría, no encontramos o no buscamos también, ¿no? Yo creo que el problema más grave es que, salvo estas preocupaciones periodísticas, por ahí no buscamos... Nosotros tenemos problemas, puedo decirlo, mucho más graves. Tenemos lugares en la Argentina donde un servicio de emergencia está a una o dos horas de distancia, por lo cual la famosa premisa de la hora dorada de la emergentología, por supuesto, no se cumple. Es decir, no debería sorprendernos. A mí no me sorprende, sobre todo porque siempre estamos discutiendo cuestiones mágicas, ¿no? Alcoholemia cero, pena más grave, como si con esto resolviéramos los problemas y no trabajamos sobre las causas. Por eso yo quiero hacer una mirada que tiene varias aristas. La primera mirada es que enfrentar el problema de los animales sueltos necesita toda una actividad preventiva, que tiene que ver con dos cosas. Primero va a ser cumplir la ley de marcas y señales. Es decir, si yo hago un control en cualquier lugar y el animal que tiene obligación de tener marca o señal no cumple con esa disposición, que evidentemente, sobre todo en aquellos lugares próximos a rutas de intenso tránsito, evidentemente tengo que intimar y aplicar el rigor que la ley me permite. Es decir, esto de las marcas y señales es ni más ni menos que una clave, por lo menos, para que en caso de siniestro vial, un caballo tendría que tener esa identificación, por lo menos alguien sea responsable de las consecuencias. Eso no resuelve lo que deberíamos tener como objetivo, que es que no ocurra el accidente, pero sí dar respuesta al segundo problema que ustedes plantearon, que era quien se hace cargo de los costos de esta situación, ¿no? En primer lugar. Luego sí, tenemos que trabajar con una política preventiva. Es decir, si nosotros tenemos sectores en las rutas identificados con la presencia de animales, tendremos que hacer una labor preventiva que lo podrá encauzar el municipio, la provincia, la policía rural. Es decir, tenemos que pensar qué hacemos si tenemos un animal suelto en la ruta. Y si encima ese animal no tiene señal o marca y no estamos haciendo nada, claramente no estamos buscando una solución al problema. Ni qué hablar cuando secuestramos el animal y dónde lo ponemos, porque tampoco a veces tenemos las posibilidades y en cualquier momento yo tengo, porque también esto hay que pensar en la instrumentación, yo tengo un animal en una comisaría, no tengo que darle de comer, ¿qué hago? ¿Quién me va a resolver el problema y me van a meter a mí como policía, imaginando que soy el jefe de dependencia, el problema de maltrato animal y voy a tener algún problema? Por eso digo, a mí me da la sensación que está muy bien planteado el tema, pero acá hay que movilizar distintas soluciones, ¿no? También escuché esta idea de que el peaje responda. El peaje puede responder de aquellas cuestiones que son estáticas, ¿no? Que un caballo salte o rompa una alambra y es imposible pedirle al peaje, y esto en general lo ha reconocido la justicia, es imposible pedirle que pueda tener una persona al lado de cada lugar para detectar la presencia de un animal, salvo, claro, que haya denuncias de que hay animales sueltos y no ha hecho nada para hacerlo. Esa es un poquito la filosofía que tiene cierta lógica, es decir, se agavizaron que había animales sueltos y no hemos hecho nada, bueno, eso ya es distinto a prever objetivamente que yo tengo que impedir que ningún animal transite la ruta cuando eso es prácticamente imposible, ¿no? Esto es un poquito la síntesis de distintos temas. Y hay un último tema que es, a veces, la falta de sensibilidad de la sociedad de denunciar esta situación, ¿no? Es decir, veo que hay animales sueltos, no fueron en peligro para mí, pero están en un lugar expectante y la necesidad de anoticiar, porque eso es lo que puede hacer que puedan movilizarse, por lo menos un patrullero, un vehículo de caminera, un vehículo municipal, y tomar alguna precaución o advertir de esta situación, cuando no puedo controlarlo, yo puedo asegurar porque conozco lo que puede significar para dos, tres, cuatro policías tratar de sacar un animal en medio de la ruta, es casi imposible, tengo que tener a alguien que esté acostumbrado a enlazar un caballo, a contenerlo, no es fácil, ¿no? Es complicado, muy complejo el tema. Doctor, le agradecemos muchísimo su opinión y su tiempo. Gracias. No, bueno, espero haber podido contribuir un poquito al debate. Gracias. Totalmente, gracias, doctor.